Mi nombre es Gastón García, soy entrenador de Muay Thai y King Boxing. Llevo en esto, no sé, la verdad ya no me acuerdo, más de 20 años. En el año 90 debo haber empezado a entrenar. En el año 90 habré empezado a entrenar, en el año 96, 97 empecé a enseñar y desde ese momento, esto es mi vida, estoy las 24 horas metido en esto. Cuando empecé como competidor profesional ya era profesor también. Soy el primer peleador argentino, ex peleador argentino, en pelear en el exterior, en Europa. Pasé, la verdad, gracias a Dios, pasé varias experiencias que me permitieron llegar a este nivel de escuela y por ahí de poder manejar esta clase de chicos. El beneficio competitivo es que no dibujo lo que hablo. O sea, no saco ideas en base a imaginación. Yo lo viví. Yo viví lo que es pelear en el exterior, yo viví lo que es pelear un título, yo viví lo que es ser noqueado, lo que es noquear. Creo que eso, saca en realidad. No es un profesor que hizo una o dos peleitas y después se dedicó a enseñar. Acá decimos un fantasma en el ambiente nuestro. No es un fantasma que hizo dos peleas y después se dedicó a enseñar y cuenta que es el número uno. Yo tuve muchos años dedicándome de lleno a la competición, pelear en el exterior, como digo, soy uno de los primeros en pelear y en entrenar, vivir afuera para entrenar esto. Creo que experiencia real es lo que sacan. La primera pelea que hice en el exterior, que la hice en el año 2002 en Israel, fue una alegría inmensa para mí. En ese momento nadie peleaba en Europa. Los que podían llegar se lo costeaban ellos. Y yo viajé de modo profesional y pude ganar. Y fue algo realmente increíble para mí. Para mí, yo siempre hago esta aclaración, nunca fui un peleador top, nunca fui una máquina. Fui un peleador respetable, estaba dispuesto a pelear contra cualquiera, que aguantaba los golpes y pegaba fuerte también. Pero nunca fui un fuera de serie. Entonces, para mí, que como digo, nunca fui un fuera de serie, el hecho de llegar a Europa a pelear, donde yo considero ir por ahí que es el mejor nivel del mundo, ya sea Muay Thai, K1, King Boxing, yo considero que está el mejor nivel del mundo, llegar ahí, poder pelear y encima ganar, para mí fue algo increíble. La mayoría de la gente solo piensa en la plata. Que es lógico, estamos en un país que es muy difícil todo en este momento y es entendible que se piense en la plata. Pero son contados los promotores o los eventos que hay en la Argentina que te llevan al exterior a pelear como un profesional. ¿Qué quiero decir con esto? A veces los chicos viajan y se pagan ellos. No, fui a pelear a tal lado. Ah, qué bueno, te pagaron. No, me pagué todo, estoy endeudado por dos años. No, no sos un profesional. Está buenísimo igual, vale muchísimo lo que estás haciendo. Pero yo soy el que pelea, yo soy el que doy el show. Yo, en este momento, yo soy un gordo. Ellos dan el show. Entonces, ¿cómo ellos van a pagar? Pero hay gente que tiene un chamuyo tan importante que los convence a los chicos. No, yo te voy a dar una oportunidad única, vos solo te tenés que pagar el viaje. Vas a llegar allá y te van a dar todo, te van a atender como... Eso es mentira, que lamentablemente los chicos en su inocencia lo compran. Hay en la Argentina dos o tres promotores o federaciones que te llevan al exterior cada tanto a pelea profesional y que ustedes vayan por ese camino, para mí es una alegría y es una alegría poder estar trabajando con ustedes. A mí me gusta que los atletas tengan más movilidad, más variante, como sería la palabra, más variante de tácticas. Si no me gusta en el Muay Thai, por ejemplo, en lo que se llama en la Argentina verdero Muay Thai, es un tipo parado frente del otro, pegándose y nada más. No puede ver como pelean los tailandeses, es uno enfrente del otro peleando, suena como que fueran malos, no, son excelentes, son peleadores los tailandeses, son peleadores excelentes que resisten cualquier cosa y te hacen un daño increíble. A mí personalmente me gusta más que haya más carencia, que haya más inteligencia. Yo no puedo poner a un chico que es débil al lado tuyo a que se pare al frente tuyo y lo único que haga es cruzar golpes con vos. Solamente tire Meeble y vuelve a Meeble cuando vos sos más fuerte que él. Ser más débil no significa que no te puedo ganar por lo cabo. Ser más débil significa que necesito más inteligencia. Vos te das cuenta a escuelas que mandan a los chicos salen a pelear como locos y vos te das cuenta que es un nene, nene digo yo, hablo de lo más nuevo, ya la gente más avanzada no hace eso. Es un nene que todavía le falta, sin embargo el profesor le grita vamos, vamos, anda y corre para adelante enviado por el profesor, le dan dos trompazos y se baja del ring solo, ni siquiera son noqueados. Se bajan del ring solo. Yo considero eso es que no hay una táctica, no hay una táctica. Lo estás mandando, estoy mandando yo a un peleador mío que es bueno pero débil a enfrentarse. Me digo que a lo mejor no es tan bueno, pero es muy fuerte y yo lo estoy mandando, andá para adelante, chocalo, pedale, sé guapo. Es como que no hay muchas ideas. Tal cual. A veces los mandás al palo y palo. A veces yo sé que el mío es mucho más fuerte que el otro, entonces armo la idea de cómo encerrarlo, de cómo trabajarlo, de cómo ir debilitándolo y andá y cruzá tus golpes. Si yo sé que el mío es más fuerte, si yo sé que los dos son iguales de fuerte, si yo sé que el otro es más fuerte, necesito armar algo mucho más complejo y con mucha más inteligencia, tanto mía como entrenador como del peleador que me pueda entender. Su altura es no estar trabado frente al rival. Cuando veo los borrachos que se pelean en la calle cuando salieron de bailar, ¿qué hacen? Uno enfrente al otro, tiran golpes y nada más. Bueno, eso no tengo su altura. Estoy parado frente al otro, cruzo golpes. A mí me gusta que los peleadores tengan ritmo. Yo siempre les pido que tengan ritmo, que puedan desplazarse de un lado al otro, que puedan combinar una mano, un codo, salir, meter una pierna, volver a moverse para el otro lado, no que den una posición fija, no que sean fáciles de encontrar. A la vez, considero yo, no sé si tengo razón, es el plano más difícil ese. Conseguir que el peleador tenga ritmo es muy difícil, incluso a peleadores que no lo van a conseguir nunca porque también necesitas algo que ya viene con vos. Traslademos esto al boxeo para que lo pueda entender cualquiera. Mohamed Ali tenía ritmo. Leonard tenía ritmo. Foreman no tenía ritmo. Era la momia que pegaba fuerte donde te pegaba, te desmayaba. Pero caminaba atrás tuyo pegándote y nada más. No sé si más o menos entiende lo que quiero decir. Tal cual, de ser creativo, de tener inteligencia. El mejor peleador no es el más fuerte, es el más inteligente. Y el valor viene atrás. El valor es fundamental. Si no tenés coraje, en esto no servís. Pero la inteligencia está todavía por encima del coraje. Pero si yo tengo coraje, me puedo ir encima tuyo. A lo mejor vos sos bueno, pero no un animal. Me voy encima tuyo y voy, 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 voy. Y bueno, y te gano. Te loqueo, te canso. Los jueces me dieron ganador porque caminé para adelante mucho. Pero si vos sos un peleador inteligente, cuando yo voy para adelante, vos salí de costado y me pegaste un codo. Y cuando yo trato de correrte una vez más, diste un paso atrás y me clavaste en uno o dos. Entonces no llego nunca. Si no tengo inteligencia para poder leer lo que vas a hacer vos. O mejor dicho, si mi entrenador no lo tiene, vas a ver, decírmelo desde la esquina. O prepararme para la pelea de ese modo. Ni el aliento ni los insultos. Vos tenés tu cabeza programada, sabés lo que necesitás y vas en busca de eso. A veces te está yendo mal el aliento de la gente. También sirve. Pero no es que vas a ganar porque te alienten ni vas a perder porque te insulten. Todo está en tu cabeza. El Muay Thai, el boxeo, las MMA, el K1. Es un deporte solitario. Si bien acá adentro somos un equipo y trabajamos todos juntos, arriba de arriba es solitario realmente. Tenés que tener una cabeza y un corazón muy fuerte para poder destacarte en esto. Se va charlando, se nos va probando, se nos va poniendo retos que vayan pasándonos. Pero fundamentalmente, no está bueno a lo mejor lo que voy a decir, no sé si puede convencer a la gente o no, pero fundamentalmente viene con voz de fábrica. Viene con voz de fábrica, nada me detiene, yo voy por lo que quiero. En peleas o en la vida. No estamos hablando solo de pelear. El que se rinde en una pelea se rinde en la vida también fácilmente. El que en la vida cuando todo sale mal sigue luchando por conseguir lo que quiere, en la pelea no se detiene, sigue luchando por conseguir lo que quiere. No dice, no, esto es muy difícil, yo no puedo. Y dice, bueno, ahí voy de nuevo. Después podemos perder o ganar, es parte del juego, no es un problema. El problema es no rendirse nunca. Yo considero que un peleador bueno es el que no se rinde nunca. Un peleador respetable, no sé si buena la palabra. Un peleador respetable es aquel que no se rinde nunca. Espero que salgan buenas peleas, estamos presentando un equipo relativamente nuevo de peleadores nuestros, chicos más jóvenes o chicos grandes que vienen de otras academias y estamos tratando de armar un nuevo equipo de competición, sin olvidar de los campeones que ya tenemos, por supuesto. Quiero decir, es importante que sigan entrando peleadores profesionales permanentemente y con estos chicos que pelean 4, 3 en este momento, lamentablemente una pelea se cayó, parte de lo que estamos buscando es eso, una nueva cantidad de peleadores profesionales que puedan viajar y que puedan pelear contra cualquiera. Gracias por ver el video.